Los terremotos del 6 de febrero de 2023 arrasaron el histórico casco viejo de la ciudad turca de Antaquia, la bíblica Antioquía fundada en el siglo IV a.C. Ahora unos pocos vecinos intentan mantener una mínima vida local de artesanías y tabernas. El temblor que causó 24.000 muertos solo en la provincia de Hatay sorprendió a la ciudad de madrugada y en pocos minutos arrasó con todo, incluidas dos mezquitas centenarias y la gran iglesia ortodoxa. Aquí la recogida de escombros avanza mucho más lentamente que en la parte moderna porque las autoridades turcas intentan preservar el legado histórico y cada edificio debe ser catalogado y analizado antes de retirar los escombros. Las piedras que se recogen, explica Beytul Kiminsu, vicedirectora de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, se etiquetan y se llevan a un terreno separado para poder utilizarlas en la reconstrucción de los edificios históricos, añade. Los vecinos luchan por recuperar su ciudad, muy turística antes del sismo y animada por tabernas, restaurantes y bailes, pero también por negocios de larga estancia, como el del zapatero Ahmed Galbi, que lleva en este lugar 27 años. En Antakia han convivido siempre musulmanes, cristianos o judíos entre mezquitas, iglesias, sinagogas, bares y bodegas. La gran pregunta ahora es si tras los años que durara la reconstrucción, regresará esta población que marcó el carácter de la ciudad y que evitaba disputas religiosas con el lema «Todos somos antioqueños» o si cederá su lugar a una sociedad más homogénea.